Íntegramente las palabras de Carlos y de Lido, yo simplemente en esta situación que realmente compleja y con muy varios matices, quiero agregar una perspectiva de mirada. Y es que, así como se desgranó, se desmoronó, se hizo triza, como acá se dijo, el intento de aparato de generar una movilización multipudinaria que no fue el XIX, tenemos que tomar nota de que han tenido posibilidad de instrumentar en donde hay bolsones de exclusión, porque no sería realista de nuestra parte pensar que con 500 detenidos son esos 500 especies de manos negras, confabuladas. Acá hemos visto a través de las imágenes a excluidos centenares, miles de excluidos que han sido instrumentados en esta operación y esto marca el desafío, porque en realidad lo que acá nos falta, cada vez que decimos hay que profundizar, es que no haya más excluidos en la Argentina. Ese es el problema, ese es lo que hablamos de él y lo aprovechan estos tráculas. No voy a ahorrar objetivos para designar a estos miserables, pero es cierto que es dificilísimo, no es soplar y hacer botellas, terminar con la exclusión en la Argentina. Son muchísimos los factores, es muy complejo la red de alianzas en la construcción de poder para lograr que no haya más excluidos, pero es verdad que hay que tener audacia para terminar con algunas cosas. Yo veía, y esto lo escribí, el informe de hoy del diario La Nación, donde de una página a otra pasa de las fotos de los saqueos y la crónica al anuncio de una gran cadena de supermercados, cuando son los supermercados los titulares de algunos mecanismos de la exclusión, con este sistema de festival, de descuentos y de la civilización de clientes con tarjetas, que en realidad son instrumentos de robo, porque el verdadero precio es el más bajo de los precios y a todo el que no tiene la tarjetita le roban y esos son los escuidos que no tienen la tarjetita y que un día dicen vamos a, por un día nosotros hacer lo que nos hacen a nosotros. Esas cosas hay que terminarlas y para terminar con esas cosas algunos cambios hay que hacer. No podemos seguir en este país con el concepto de propiedad consagrado en 1853. Si compañero, también los bancos, no podemos seguir... Los financieros aliados con el imperialismo. Si compañero, tampoco se puede tolerar en este país un 38% de ganancia en un año para una corporación. Yo recuerdo, compañero, si esto... Yo no voy a decir que hay que restaurar la Constitución del 49, porque es muy complejo ese tema. Pero en 1949, con la Constitución que teníamos, que restauraba la función social de la propiedad, el Estado podía controlar la tasa de ganancia de las corporaciones. Y ahora no podemos. Esas cosas tenemos que cambiar por estos centros van a seguir. Gracias, compañero. Gracias. 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 Gracias.